¿Cuáles son las lenguas itálicas? Es la discusión acerca del proceso de indoeuropeización de la península itálica, es decir, de qué manera, cuándo llegan los indoeuropeos a la península itálica y si esta llegada de los indoeuropeos a la península itálica ha dejado algún tipo de rastro o de elementos materiales que puedan ser documentados mediante la arqueología. La teoría tradicional que fue formulada ya en el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero que más o menos se sigue manteniendo, es la teoría esta de las oleadas sucesivas, documentadas por al menos tres culturas arqueológicas, tres culturas materiales muy bien diferenciadas. Habría una cultura muy antigua que documentamos en todo el occidente europeo, porque está también en Francia, está en el sur de Alemania, está en la península ibérica, que es la llamada cultura del vaso campaniforme. Veis que se trataría de una datación muy antigua, finales del tercer milenio, principios del segundo milenio. Como digo, está en Francia, está en el sur de Alemania, está en el norte de Italia y también en la península ibérica. Y según muchos autores esto se correspondería con una antigua indoeuropeización de una lengua, digamos, que no habría dejado ninguna consecuencia o ninguna continuación de carácter histórico. Las que a nosotros nos interesan más desde el punto de vista de lo que es las lenguas, lo que llamamos lenguas itálicas y, consecuentemente, también el latín, serían las que tenéis ahí con el B y el C, es decir, la cultura de los Terramare, como veis, entre 1700-1150 a.C. Y la cultura de Villanova, que ya, digamos, estaría documentada en el cambio de milenio, en el paso del segundo milenio a.C. al primero, entre 1100 y el 700 a.C. Vamos a ver qué pasa. Bueno, aquí tendríamos, digamos, una vista de dónde aparecen las culturas más importantes en Europa Occidental, las de campos de urnas, que se identificarían con pueblos célticos, culturas lusacianas, danocianas, no todas son fácilmente identificables con protolenguas. Vamos a empezar con la que habíamos llamado cultura de los Terramare, que son un tipo de asentamientos, es la palabra italiana, no es nada raro, un tipo de asentamientos que se comienzan a descubrir o a excavar, cuando ya la arqueología, digamos, ha progresado lo suficiente como para poder excavar yacimientos en los que los restos, los cimientos son de madera, no son sólo cimientos de piedra o cimientos de adobe, sino en donde las pruebas están contenidas en vigas de madera, asentadas en terrenos, digamos, lacustres, y que, bueno, pues más o menos se fosilizan. Gracias a ese avance sustancial en la arqueología, podemos documentar que en esta época del segundo milenio antes de Cristo, en una parte importante del norte de Italia se asientan poblaciones que prefieren zonas lacustres, como veis ahí, es decir, en el medio de un lago, en una corriente de agua, y se establecen fundamentalmente moradas de tipo palafítico, es decir, que son casas sostenidas sobre el agua o en terreno pantanoso, en terreno lacustre, en cualquier caso, con vigas de madera, y como veis son siempre casas de madera, no son grandes edificaciones en ningún caso. Lo interesante, en cualquier caso, de este tipo de construcción, de este tipo de asentamiento terremar es, primero, que el agua se utiliza como elemento defensivo, es decir, que el asentamiento se hace en un lago o en un entorno lacustre, porque evidentemente eso protege la población. Y segundo, el tipo de asentamiento. Ahí en las imágenes, en las reconstrucciones, lo tenéis muy bien, muy claro, se ve muy bien, veis que se trata de asentamientos de tipo cuadrangular, orientados o desarrollados a partir de un eje, perdón, de los ejes, los ejes perpendiculares, que como veis se corresponde de una manera muy exacta, ¿con qué? Pues con el castrum romano, es decir, con el campamento militar romano. Evidentemente, claro, la tentación de establecer un vínculo entre una cosa y otra es fuerte, ¿verdad? Es fácil de hacer. Bien, la siguiente cultura de la que tenemos documentación, que es mucho más posterior, es la que se documentaría en el cambio de milenio, del segundo al primer milenio, es la cultura que llamamos Villanova. Ya sabéis que las culturas normalmente reciben su nombre del yacimiento más antiguo o del yacimiento arqueológico más importante. Bien, la difusión de la cultura Villanova, sin embargo, veis que es menos difusa que la de Terremare, que abarcaría todo el norte de Italia, y la cultura Villanova fundamentalmente se localiza pues en el Valle del Po y en la región de Toscana. Toscana y un tanto, una parte de Lazio, Umbría, etc. Bien, el elemento de cultura material más importante que define la cultura Villanova es también un elemento cerámico, no es un asentamiento, como en el caso de los Terremare, y es este tipo de enterramientos mediante urnas cinerarias con tapa, con una tapa cónica, y por eso tenemos estas urnas cinerarias bicónicas que caracterizan la cultura Villanova. Bien, ¿podemos hacer algún tipo de identificación entre culturas, materiales y lenguas? Eso siempre es muy difícil, pero la hipótesis tradicional identifica a, es decir, los Terremare, con los latinos y con las lenguas cercanas al latín, fundamentalmente el falisco, y en parte una lengua llamada Véneto, que se habló lógicamente en el Véneto, y una lengua de Sicilia que tiene muy poca documentación epigráfica, pero que tiene algunos parecidos razonables con el latín, que llamamos Siculo. En cambio, la cultura de Villanova se identificaría con las otras lenguas de las que vamos a hablar aquí, las que llamaríamos lenguas itálicas, es decir, Sospiceno, los Oscos, los Umbros, y quizá también con otras lenguas, con otra lengua de Sicilia distinta del Sículo que conocemos con el nombre de Élimo. El problema de esta identificación de la cultura de Villanova con estas lenguas es que también se podría identificar con el Etrusco, y el Etrusco no es una lengua indoeuropea, de modo que evidentemente ya veis que la identificación de culturas, materiales y lenguas siempre falla en algo, y ese algo es muy importante, y es nada menos que el hecho de que el Etrusco no tendría que ver, no estaría emparentado con el Osco y el Umbro, porque el Etrusco desde luego no es una lengua indoeuropea. ¿Qué pasa? Que como habéis visto en el mapa anterior, la ubicación de la cultura de Villanova sí que coincide de una manera muy exacta con el territorio donde luego aparecerán las grandes ciudades etruscas. Lo que es importante en cualquier caso es que la cultura de Villanova desaparece cuando ya comienza el desarrollo urbano de las ciudades etruscas, es decir, cuando ya comienzan a aparecer, a sentarse las grandes ciudades etruscas. Bien, en el siglo VIII a.C. se produce además un hecho muy importante desde el punto de vista histórico, que es la llegada de los griegos. Los griegos comienzan a establecer las colonias importantes de Sicilia y de la Magna Grecia a partir de esta fecha, incluso un poco antes, y da la casualidad de que uno de los primeros testimonios de escritura alfabética griega aparece no en Grecia, sino en Italia, en la isla de Ischia, en frente de Nápoles, justamente nos encontramos con que uno de los primeros testimonios de escritura alfabética griega está documentado. Lo tenéis ahí en la foto. Es la copa de Néstor, que como veis, es un tipo de alfabeto griego occidental, estaría datado en fecha muy antigua, como veis, mediados del siglo VIII, y ahí tenéis, bueno, aquí tenéis la foto, digamos, de la copa, es una copa muy arcaica, evidentemente, ni siquiera es orientalizante, es geométrica, pero la escritura está ahí y está bien clara. Se lee, además, sin mucha dificultad, está orientada de derecha a izquierda, pero el texto es fácil, incluso es fácil de entender. Independientemente de que uno lea o no, suponga un EIMI, tendríamos una doble interpretación del texto. El texto no tiene ninguna dificultad, pero si suponemos que existe un EIMI o no, tendríamos, soy la copa de Néstor, del buen beber, para bien beber, ¿no? El que bebe, aquel que beba, al punto, será, digamos, tomado por el deseo de la Afrodita de Bella Corona, o una cosa así, ¿no? Pero claro, si quitas la copa de Néstor, digo, si quitas, perdón, el EIMI, esta es la copa de Néstor. Con lo cual, lo que tendríamos no es lo que llamamos una vulgar inscripción parlante, que es un tipo de inscripción, es como esos carteles que ponen en la calle de, me venden, es un coche que, parece que el coche habla, o sea, es un modelo, digamos, de comunicación que empieza en el segundo milenio y seguimos utilizando, ¿no? Que es lo que llamamos inscripción parlante, ¿no? La copa sería el mensaje, ¿no? Yo soy la copa de Néstor, pero sería un Néstor cualquiera, por así decirlo, ¿no? Un Néstor que vivió en Isquia en el siglo VIII, ¿no? Si quitamos EIMI, en cambio, tendríamos, es la copa de Néstor, de buen beber, etcétera, y entonces lo que tendríamos es una alusión al Néstor de la Iliada, es decir, esto es como la copa que aparece descrita en la Iliada referida a Néstor, aunque esta sea una copa de cerámica bastante vulgar. Pero claro, ya tendríamos entonces una manifestación de carácter, o una referencia de carácter literario, algo muy importante, como podréis imaginar, ¿no? Bien, en cualquier caso, lo que aportan, entre otras muchísimas cosas, la llegada de los griegos a la península itálica y la creación de las colonias, de las grandes colonias, es algo muy importante, que es la escritura alfabética. Ahí tenéis, digamos, de una manera un tanto compleja, y que ahora no me voy a detener porque no es el objeto de esto, los modelos de adaptación que se hacen del alfabeto griego a las distintas lenguas de la península itálica. Todas ellas, en cualquier caso, pasan por el intermedio del etrusco. Es decir, lo importante es que entendáis, que tengáis muy claro, que ya sea el latín, ya sea el osco, ya sea el hombro, ya sea el soficeno, es decir, todos los modelos de escritura alfabética antiguos de la península ibérica son adaptaciones del etrusco. Y a su vez, el etrusco lo que hace es adaptar un modelo de alfabeto griego occidental, dependiendo del tipo, del modelo de colonización griega que tenemos en la península itálica. Bien, así pues, entonces, aunque los etruscos no sean indoeuropeos, lógicamente es muy importante para, digamos, nuestro conocimiento de la ordenación de las lenguas itálicas, la posición de los etruscos y la importancia que tienen las ciudades-estado etruscas entre los siglos VIII y VI a.C. Ahí tenéis un mapa bastante claro, donde tenéis, digamos, la parte central, por así decirlo, del dominio etrusco, con las grandes ciudades etruscas que surgen en Campania y en el norte del Lacio, y la zona máxima de difusión del control etrusco, que como veis, no solo abarcaría estas zonas de Toscana y norte del Lacio, sino que se extendería hasta el sur, hasta Campania, con una ciudad muy importante como es Capua, que es una ciudad en origen etrusca, y hacia el norte, hacia el Valle del Po, con estas ciudades importantes como Mantua. En cualquier caso, como veis, la posición de Roma es clara. Roma está justamente en el límite de la parte central del control de las grandes ciudades etruscas. Y como todos sabéis muy bien, los inicios de Roma son, digamos, por la parte que toca a la monarquía romana, son los mismos que los de cualquier otra ciudad etrusca, como puede ser del sur, como puede ser Caere o como puede ser Belles. ¿Vale? Bien. Aquí tenéis un mapa un poco más amplio de las lenguas itálicas, tal como las entenderéis, vamos, de las lenguas que se hablan en Italia antes de la latinización. Veis que el latín es una lengua muy pequeñita, en realidad sería simplemente la lengua de la ciudad de Roma, y casi casi ni eso, ¿no? Y las zonas en las que tendríamos un brogosco griego, el griego siempre en el sur de Italia, una parte importante. El cículo del Élimo ocuparía la parte, digamos, más occidental. Tendríamos también, aquí no está en el mapa, pero la parte más occidental de la isla de Sicilia, tendríamos una lengua no indoeuropea, el púnico, la lengua de los cartagineses se habló en mucho tiempo, además, en la parte occidental de Sicilia, lenguas no indoeuropeas, como el caso del etrusco, y lenguas que desconocemos bien cuál es la, digamos, la posición dialectal. Es el caso del mesápico, es una lengua indoeuropea, pero no sabríamos muy bien con quién conectarla, es el caso del véneto, que parece que se parece algo al latín, pero no lo sabríamos bien. El caso del rético, pero otras lenguas son mucho más fácilmente identificables, como es el caso del lepóntico. El lepóntico es una lengua celta, una lengua celta continental, y ya la semana que viene, cuando os abren del celta, os explicarán la importancia que tiene el lepóntico dentro del conjunto de las lenguas célticas continentales. Bien, nosotros nos vamos a centrar ahora en, estrictamente, lo que llamamos lenguas itálicas, es decir, osco-humbro y las variantes intermedias. Bien, de las lenguas que llamamos lenguas itálicas, la más importante, por muchos factores, es el osco. El osco es el término que reservamos para la lengua, es solamente un concepto lingüístico. En cambio, los pueblos hablantes de osco, normalmente los conocemos como pueblos samnitas o también pueblos sabelios. Tanto samnita como sabelio, en cualquier caso, son palabras que provienen de la misma raíz, una raíz A, con B aspirada, y ya sea por asimilación a la nasal siguiente o ya sea por pérdida de la aspiración, tendríamos bien sabnitas, bien sabelios. Ellos mismos, asimismo, se autodefinían como safineis, es decir, pueblos sabinos. Y pensad que uno de los elementos claves en la génesis de Roma es justamente el rapto de las sabinas, y las sabinas no son ni más ni menos que mujeres samnitas que vivían ahí cerquita de Roma y a las que los romanos no les queda más remedio que raptar para poder tener familia. Bien, como veis, la ubicación del osco comprende prácticamente todo el sur de Italia, exceptuando el tacón de la bota, que sería tierra, por así decirlo, de los mesapios, y las costas, la costa en la medida en la que sería zona donde básicamente lo que se hablaba es griego, porque, digamos, los bordes, la costa del sur de Italia es lo que llamamos la Magna Grecia. Hay una expansión continua de los oscos hacia el sur, que llega hasta la conquista de la ciudad de Reggio, e incluso un salto a la isla de Sicilia con un tipo de mercenarios oscos. Los oscos eran un pueblo, digamos, muy agarrido, como veremos luego. Bien, la documentación osca tiene la particularidad de ser bastante variada, es decir, tenemos muchos tipos de inscripciones y las podemos tener en alfabeto nacional o epicórico o en alfabeto latino. Incluso, y algunas tenemos también en alfabeto griego, es decir, que el osco aparecería escrito en tres tipos de alfabetos, el nacional, el latino y el griego. Ahí tenéis una foto bien bonita de un texto que conocemos con el nombre de la tabla de Añone, y sería, es una inscripción ritual muy interesante, serían los rituales prescritos para desarrollar en un huerto sagrado, en un jardín sagrado. Es muy interesante. Está en alfabeto epicórico y claramente veis que la escritura va de derecha a izquierda, constantemente. Bien, esta foto ya no es tan buena, pero es la única que he podido conseguir de un texto que se llama, una inscripción que se llama El Cipo Velano. El Cipo Velano está conservada en un sitio muy extraño y nunca he tenido la ocasión de poder ir al seminario diocesano de la ciudad de Nola. Y claro, realmente es el sitio donde está, por estas circunstancias de la vida. No tengo foto buena. También está de derecha a izquierda. El texto es interesantísimo porque se trata de un tratado entre las ciudades de Nola y las ciudades de Abela sobre la delimitación de un santuario fronterizo. Es decir, qué le toca de ese santuario a los de Nola y qué le toca a los de Abela. Nola está muy cerquita de Nápoles, para que os hagáis una idea. Bien, otro texto también muy importante, conservado en el... Casi todas están en el Museo de Santa María Capo Avetere, que está muy cerquita de Nápoles. Ciudad muy famosa porque es donde está la cárcel especial para mafiosos de Campania. Bueno, pues en el museo se conservan un tipo de inscripciones también de carácter sagrado, muy difíciles de interpretar, que conocemos con el nombre de lluvila. Lluvila es una palabra que aparece constantemente en la inscripción. Veis que también están en alfabeto epicórico, que son así un poco toscas, pero son inscripciones votivas. En cualquier caso, eso lo sabemos con seguridad. Bien, veis que cuando se adapta el alfabeto osco, este alfabeto epicórico del alfabeto etrusco, el alfabeto osco crea signos especiales para las sonoras que el etrusco no tiene, para la B o para la D. ¿Veis? En el etrusco no hay signos para las sonoras y no hay signo para la O. Eso el osco lo conserva. No crea un signo para la O, pero sí que crea en cambio un signo especial para la U abierta, que en realidad se corresponde más o menos con la O. Esas, digamos, son las características más importantes de la adaptación que los oscos, que los amnitas, hacen del alfabeto etrusco. Bien, desde el punto de vista histórico, los amnitas constituyen una parte muy muy importante de la historia arcaica de Roma. Como sabéis, simplemente leyendo los primeros libros de Tito Livio lo veis. De hecho, digamos, uno de los traumas más importantes de la historia romana es justamente la derrota que los amnitas infligen a los romanos en el 321 a.C. en la segunda guerra de las amnitas, cuando obligan a todo el ejército romano a pasar por debajo de las orcas caudinas. Ya sabéis que esto incluso se crea como un refrán, pasar por las orcas caudinas como sensación de humillación suprema. Ahí tenéis la representación de un guerrero samnita en estas tumbas conservadas en Paestum. Y finalmente, digamos, por así decirlo, la complicada historia de la relación de Roma con los aliados del sur de Italia, de origen samnita, termina ya de una manera definitiva con Lucio Silla y la derrota de los aliados de Roma en el 89 a.C. Este es, por así decirlo, el final ya de la historia. No el final de la lengua osca, los oscos siguen hablando durante un tiempo más su propia lengua, pero sí el final de la historia de los amnitas como entidades independientes de Roma. La propia guerra de la confederación márxica, etc., es decir, esa guerra que termina con Silla, nos presenta un intento incluso por parte de los oscos de crear, de hacer frente a Roma, creando incluso una lengua nacional, una lengua propia, una lengua ya normalizada, que, por así decirlo, hiciera frente al latín. De esto tenemos algunas pruebas en algunos documentos. El caso más claro es el tipo de acuñación de moneda, como el que tenéis ahí, donde, como veis, tenemos una inscripción en osco, donde claramente se lee Vitellio, es decir, Italia. Es decir, Italia, Vitellio, en osco, como contraposición, como clara contraposición a Roma. El osco incluso se conserva como señal de identidad, como señal de identidad propia. Fijaros que en Pompeya existen no menos de 25 inscripciones en osco que están conservadas en lugares muy simbólicos de la ciudad, en cruces de calles, cerca del Templo de Apolo, en lugares muy a la vista. Ahí tenéis una. Se ve muy mal porque, claro, ha habido que poner esa pantalla para conservar la inscripción, pero, bueno, en la foto se ve razonablemente bien. Está en rojo, ¿verdad? Y es una inscripción en osco, también de derecha a izquierda. Y los pompeyanos, evidentemente, ya no hablaban osco en la época de la erupción, pero mantenían las inscripciones como señal de identidad, es decir, como marca de que la ciudad había sido oscoparlante antes de la latinización. Es decir, que realmente lo mantenían como un orgullo local. Bien, el osco, lógicamente, la zona del sur de Italia se va latinizando progresivamente y una de las pruebas más interesantes o más llamativas de la latinización son la aparición de bilingües. No hay muchos, pero aquí tenéis uno muy, muy, muy interesante. Es una teja en osco y en latín de un santuario que está en el centro del sur de Italia llamado Pietra Abondante. Y en ese santuario, Samnita, en un momento dado, un señor, Erenio, y sus esclavas dejaron un esboto. Y ese esboto, destinado a dar buena suerte, se marcaba con las huellas de los pies. Si alguna vez visitáis el Museo Arqueológico de Sevilla, hay un montón de inscripciones, vamos, de huellas de pie que se han conservado del anfiteatro de Itálica porque son esbotos destinados fundamentalmente a dar buena suerte. Bueno, ahí tenéis las huellas de las esclavas que han dejado en la teja, en la teja cuando está el barro fresco, y la inscripción en osco, va en esta dirección, es Bustrofedon, y en latín. No dicen exactamente lo mismo, no dicen lo mismo porque los bilingües en la antigüedad no están concebidos como nuestros bilingües, pero evidentemente el mensaje es parecido. En un caso se dice, Detfri, esclava de Erenio Satio, ha firmado, seganated, plavtat, con el pie, un hablativo. Sería lo mismo que en latín planta con alarma. Y en latín dice, Amica, esclava de Erenio, y ese Erenio curiosamente mantiene su genitivo en osco, Erenneis, no está en latín, está en osco. Amica, esclava de Erenio, ha firmado, signauit, cuando poníamos tebula, o algo así, cuando colocábamos la teja. Es decir, que realmente dice lo mismo, pero no es igual. Bueno, evidentemente ya, por lo que se ve, son dos esclavas, porque son dos pies, vamos, dos pares de pies, lo que tenemos aquí, ¿no? Dos esclavas, una se llama Detfri, tiene nombre osco, y otra que se llama Amica, tiene nombre latino. Evidentemente cada una de ellas ya habla en una lengua y, por así decirlo, hace el exfoto en su propia lengua. Bien, otra de las pruebas incontrovertibles de latinización es ya cuando se abandona el alfabeto epicórico y se sustituye por el alfabeto latino. Tenemos de esto muchísimas pruebas en el caso del osco. El caso, digamos, más llamativo sería una ley local de la ciudad de Bantia, la Tábula Bantina, donde, como veis, tenemos un texto larguísimo, escrito con alfabeto latino, pero en osco. El texto está en lengua osca, pero el alfabeto, si os fijáis, es un tipo de ley local similar a las leyes locales que tenemos también documentadas en el arqueológico de Madrid, donde tenemos la tabla de Osuna, etcétera. Son de la misma época, el mismo tipo de escritura, el mismo tipo de documento, pero con la particularidad de que esto está en osco, no en latín. ¿Vale? Bien, y luego ya el osco desaparece, termina, por así decirlo, por ser barrido por la latinización. Otra lengua muy importante de las lenguas itálicas es el hombro. El hombro abarcaría una zona geográfica muchísimo más reducida que la del osco. nunca llega a pretender ser una lengua nacional, a hacer frente a Roma, ni nada por el estilo, pero tiene la particularidad de que nos ha dejado un testimonio epigráfico muy, muy importante, mucho más extenso que ninguna de las inscripciones que tenemos en osco, y desde el punto de vista del religioso, muy importante. Son las tablas y bobinas. Las tablas y bobinas son siete tablas en bronce que se han conservado de manera prácticamente milagrosa porque los habitantes de la ciudad de Iguvium, hoy en día se llama Gubio, en Umbria, las conservaron amorosamente como, digamos, señal de identidad. Y ya cuando reaparecen, por así decirlo, en el siglo XV, en pleno humanismo italiano, ya no se destruyen. Ya no se destruyen, se mantienen como una marca de gloria local. Es exactamente lo mismo que pasa con el manuscrito de Cátulo, en Verona, exactamente igual. Bien, pues las tablas y bobinas son, como digo, siete. Están escritas una parte en alfabeto epicórico y otra parte en alfabeto latino, es decir, ya la parte latina evidentemente es más reciente y es una especie de traducción o segunda versión de lo que en versión más extensa está escrito en alfabeto epicórico. Más o menos se correspondería con el cambio, con antes de Sila y después de Sila. Es decir, ya cuando se vuelve a redactar en Umbro, pero utilizando el alfabeto latino, es con posterioridad a la derrota, vamos, a Sila, al periodo silano. Bien, se conservan aquí, en el Palacio de los Cónsules de Gubio. Como digo, sigue siendo una de las glorias locales. Como digo, es un texto, desde el punto de vista del contenido, muy, muy interesante, aunque muy repetitivo, porque lo que describe es la ceremonia anual de ilustración de la ciudad de Iububium por una cofradía local. Los hermanos atiedios, una especie de cofradía religiosa que se llama así, se encarga todos los años de hacer una serie de sacrificios en circulambulación de la ciudad y esa serie de sacrificios purifica anualmente la ciudad. Como digo, por eso, desde el punto de vista religioso, es muy, muy interesante. Bien, el Umbro también sufre un proceso de latinización. Tenemos menos testimonios que los que tenemos en Osco, pero ciertamente tenemos, como esta, en el caso del Cipo de Bastia, pruebas de que el Umbro se escribe también con letras latinas. Bien, y luego ya tenemos lenguas, por así decirlo, de testimonio muy reducido. No son lenguas muy pequeñitas, por eso les llamamos dialectos itálicos menores o lenguas itálicas menores. Normalmente, los libros, cuando se ocupan de ello, les suelen dar esos términos. ¿Por qué? Pues porque no suelen ser más de cuatro o cinco inscripciones, mientras que las otras de las que hemos hablado son o tienen una extensión mayor. El caso del Suficieno es muy interesante. El Suficieno sería una de las lenguas de testimonio más arcaico. Las inscripciones serían del siglo VI, antes de Cristo, es decir, bastante antiguas. Y sería algo así como la variante más antigua del Umbro. Veis que, además, sería un modelo de inscripciones muy arcaizantes, con un alfabeto muy antiguo, una adaptación muy antigua del Etrusco, y con algunos rasgos, como por ejemplo la aspiración de la S final, o algunas monopetongaciones de diptongos, que nos contestarían claramente con el Umbro. Otras lenguas, como el vestino, el madrucino, etc., estarían todas ellas ubicadas en esta zona que iría entre lo que es el sur de Umbria, lo que es la zona de las marcas, lo que se llama Lemarque, en Italia moderna, y la parte, digamos, del norte del oeste de Campaña, por así decirlo. Bien, todas ellas tendrían la particularidad, como digo, de presentar un número muy reducido de inscripciones y de estar, por así decirlo, sometido a una triple tensión. Influencia del latín, para las que están más cerca del lacio, influencia del hombro, aunque no siempre, influencia del hombro, para las que están más cerca, más en la zona de Umbria, y para las que están más al sur, o más hacia la costa, hacia el centro de la península, y como fueron sometidos muy tempranamente por los romanos, al final de la Segunda Guerra Sammita, pues, lógicamente, ya se trata de un testimonio de una latinización política. Es decir, ahí ya no es un problema de carácter lingüístico, sino que se latinizan por la vía militar muy rápidamente. Bien, el peligno, que estaría en la zona de lo que hoy en día son los abruzos, sería, como veis, está ya más cerca de Umbria, más hacia el centro de la península itálica, y sería también de una influencia umbra mayor. Es verdad que la latinización de esta zona es temprana, pero, sin embargo, por el motivo que sea, los pelignos mantienen la lengua hasta el siglo I a.C., es decir, hasta época muy tardía, y como veis, desde el punto de vista dialectal, los podemos ubicar de más cercano al latín. También de influencia umbra sería el marzo, cerca del lago Fuchino, también de una latinización temprana. Y luego, una muy problemática es esta, el Magrucino. El Magrucino, digo que es muy problemática, ¿por qué? Pues porque, como veis, está en la zona de los abruzos, pero hacia el lado ya del Adriático, es decir, bastante lejos del Lacio. Y, sin embargo, parece que manifiesta una influencia latina muy temprana. ¿Por qué? Pues porque debieron de ser aliados, vamos, debieron de ser latinizados desde muy pronto, y hay un problema con la inscripción. La inscripción más larga del marrucino es este bronce de rapino, que es muy interesante por el contenido, con un alfabeto, como veis, epicórico, muy arcaico, es decir, una adaptación muy arcaica del Etrusco, del siglo III a.C., muy interesante por los contenidos porque regula la prostitución sagrada en un santuario local, así que, como veis, el contenido es interesante, pero parece que ya manifiesta una influencia muy fuerte del latín, a pesar de no estar cerca del Lacio. El problema, como digo, de esta inscripción es que el brazo de rapino desapareció en la Segunda Guerra Mundial y misteriosamente apareció en San Petersburgo, no hace muchos años. Así que, por lo que se ve, fue un caso de robo durante la Segunda Guerra Mundial y, por el motivo que sea, esta inscripción hoy en día está en San Petersburgo. Ya más claramente conectadas con el Osco, por la posición geográfica que ocupan, es decir, al sur del Lacio, al norte de Campania, sería el Volsco, también de testimonio bastante arcaico. Y luego ya, un tanto difícil de identificar, sería el caso del Vestino, que también estaría entre las marcas y el Abruzzo, parece que también con una latinización muy temprana. Bien, en cualquier caso, todo esto, digamos, todo este lío de lenguas, inscripciones, dialectos menores, lo que nos da es una cierta medida de cuál es la posición del latín como lengua, digamos, indoeuropea de Italia con respecto a sus vecinos, a los etruscos por el norte, a todos los, digamos, hablantes de lenguas oscas o variantes del osco, como es el caso del Volsco, o variantes del hombro, como es el caso del ecuo, etcétera, o incluso directamente que llevan el nombre de los oscos, como es el caso de los sabinos. Como veis, el latín está ahí, en esa intersección, en ese cruce de caminos, que es, digamos, que da origen a la propia ciudad de Roma, que, como sabéis, nace simplemente por el hecho de ser unas colinas que controlan un vado sobre el río Tíber. Vado por el cual a la fuerza tenían que pasar etruscos, sabinos, ecos, es decir, toda la gente que vivía por ese entorno. Bien, de hecho, si nosotros no tuviéramos, digamos, mayor documentación del latín que la epigráfica arcaica, el latín no sería ni más ni menos que una más de estas lenguas de esta zona, con un tipo de manifestaciones epigráficas muy parecidas a las que acabamos de describir para estos dialectos menores. Fijaros, por ejemplo, que la inscripción más antigua, en piedra, sería este famoso Lápiz Níger del foro romano del siglo VI a.C. Véis que la adaptación es muy parecida a las que hemos visto para el, por ejemplo, para el Subpiceno, con un tipo de escritura no muy diferente, también una adaptación del etrusco arcaico al fin y al cabo, y un contenido muy difícil de interpretar. De hecho, seguimos y sabemos muy bien qué dice el Lápiz Níger. Un caso especial, muy especial, como muy bien sabéis, es el caso de la fíbula de Preneste. La fíbula de Preneste parece latín, un latín muy arcaico, pero, como sabéis, seguimos todavía discutiendo acerca de su autenticidad. Seguimos teniendo todavía, digamos, sospechas vehementes de que se trata de una falsificación del siglo XIX, pero el hecho es que el texto que contiene encaja muy bien con un latín muy arcaico, con lo cual, no sabemos incluso la propia falsificación. O sea, puede ser que el elemento material, es decir, la fíbula de oro, sea una falsificación, pero el texto se haya copiado de otro texto realmente existente, porque los falsificadores del siglo XIX eran capaces de eso y de cosas muchísimo peores. Bien, otras que son seguras son las del vaso de duenos, por ejemplo, con este tipo de escritura que como veis recuerda mucho a esto que estamos viendo, al etrusco arcaico, o ya un latín, digamos, más latín desde nuestro punto de vista de lo que nosotros conocemos, como es la piedra de Sátrico, el lápis africano, que como veis es muy antiguo, del siglo IV a.C., pero que se lee muy bien. Es Popliosio o Alesiosio, suodales mamarteis se lee con total perfección.